¿Qué tal? Buenos días. Con estos cinco flashes arrancamos la mañana en el desmarque. La mala noticia en el Real Madrid, en la resaca del Clásico, es la lesión de Lucas Vázquez que podría decir adiós a la temporada. Incluso despedirse del conjunto blanco en frente, Koeman sigue quejándose de la actuación arbitral. Remontada en Zorrilla del Granada en los últimos minutos de partido para meter en un buen lío a un Real Valladolid que pecó de conformismo. El Valencia también tuvo que reaccionar en la segunda mitad y levantar un partido que estaba cuesta arriba y a favor de la Real Sociedad. Finalmente empató con tantos de Daniel Vázquez y Gabriel Paulista. Los goles de Carrasco y Cristian Tello significaron el empate final entre el Real Betis y el Atlético de Madrid. Un puntito que sirve a los rojiblancos al menos para mantener el liderato. Y esta noche se cierra la jornada 30 de la Liga Santander con el duelo en balaídos entre el Celta y el Sevilla. En el Celta pendientes del estado físico de Araujo y en el Sevilla la única baja es la de Sergio Escudero. Esto es todo por el momento. Sigan atentos al desmarque. 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 Gracias.